En donde crees que me dieron el primer beso En donde crees, en donde crees que me dieron el primer beso En donde crees Te lo dieron en la frente, no, no Te besaron la nariz, no, no Te lo dieron en la boca, no, no Te besaron la mejilla, no, no Te lo dieron en el pecho, no, no Te besaron el ombligo, no, no Te lo dieron en la espalda, no, no Te besaron la cadera, no, no Te lo dieron en la pierna, no, no Pues entonces me pasé, no, 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 no Mi primer beso me lo dieron en la escuela, lero, lero Mi primer beso, pero con estrategia pequeña chiquitita Para todas las chiquibabies En donde crees que me dieron el segundo beso En donde crees, en donde crees que me dieron el segundo beso En donde crees Te lo dieron en el parque, no, no Te lo dieron en el cine, no, no Te lo dieron en Cancún, no, no Te lo dieron en Chihuahua, no, no Te lo dieron en San Luis, no, no Te lo dieron en Colima, no, no Te lo dieron en Rodeo, no, no Te lo dieron en el Triay, no, no Te lo dieron en la Tavern, no, no Te lo dieron ahí con Leo, no, no, no Y segundo beso me lo dieron en la frente Lero, lero Y súbele mi DJ Charro Y un saludito a la gente de Parkway Texas Nos vamos, pasito a pasito Con la estrategia norteña Pero hasta Nuevo México Eh, Chile Cuanenco Y Achenyo Copa Azir Compayasí Eh Copayani Hasta Bachini Bajasay Y nos vamos hasta la Dominicana, Josué Achenyo Gracias por ver el video.